Ahora sí, muy bien entonces, volvemos con la Liga Master Flow Mi nombre es Zombira, me acompaña Godzar como siempre Aquí, para cerrar una jornada de recuperación Con Isurus Gaming contra Furious Gaming, el clásico argentino Veremos entonces si los tiburones pueden seguir peleando Ahí la apunto si Furious Gaming logra Entonces es una victoria también importantísima En busca de asegurar su pase a los play-offs Así que partido más que importante este clásico Vamos a ver entonces aquí que va a pasar en este encuentro Donde Sabanetti viene jugando cada vez mejor Donde Lazur a veces es protagonista Donde Follow saca este Nocturne que de repente te apaga todo Y te vuelve loco, cabe con su bardo También lo tenemos aquí a Artic Un jugador que cuando saca su Zaya brilla Que cuando saca otras cosas también brilla Que brilla, por eso Follow no sabe si sacar Nocturne Porque si brilla no puede apagar las luces Entonces vamos a ver entonces aquí rápidamente Porque Otto, que viene aquí de Furious Gaming Bueno, tiene un buen límite también ahí con su equipo Que tiene que afinar Así es Furious Gaming entonces, ¿no? Que sigue sin encontrar respuestas Por momentos juegan bien Dominan el juego temprano Pero las cosas se le terminan complicando A partir del juego medio tardío Vamos a ver entonces aquí que... ¿Sabes que me rebotó el retorno? No, pasaba que te quería comentar Ah, claro No tengo otro Justamente decía Que nuestros amigos de Veldén Nos traen una promo Muy copada Con divertidos juegos Exactamente lo que tenés que hacer Es escanear el código QR Este que está acá Del último Veldén Rojo de Tupac Jugar Y Surious Gaming es el tercero en Discordia Hoy con la victoria de Krim también Contra el nuevo Z Y Surious Gaming es el tercero en Discordia Ahí que se quiere ahorrar un partido de play-offs Sí, además Mañana y Surious Gaming se va a estar enfrentando a Krim En un duelo directo Por ese segundo puesto Así que hoy más que nunca Necesita asegurar La victoria del equipo Y Surious entonces Para igualar por lo menos hasta mañana La línea de Krim Donde mañana se definirá Quien de los dos entonces quedará Por lo menos hasta la próxima semana En ese segundo puesto Donde justamente tendremos La revancha de esta jornada número 5 Que estamos recuperando El día de hoy Ahí lo veíamos un poquito A Volcanic Dog Que bueno Desde la jungla Tiene que ser uno de los estandartes Que siempre está bien aquí De parte de la calavera llamiente Sabemos que Volcanic Dog Cuando juega algún Lee Sin Cuando juega a Sejuani Como aquí justo estábamos viendo Se envuelve protagonista Jarvan también El de Volcanic Dog Es algo atractivo de ver Y es por eso que le da Recursos a cero Le da recursos también A la botlane A veces cuando Snaker y Jaija Se encuentran con estos picks Bastante atractivos No quizás una calista bolivea Que hemos visto también En las manos de Jaija Que la intención fue buena La ejecución no tanto Y un Nayar Que para mí El punto más flojo De un Furious Gaming Que todavía no encuentra Donde está Sacarle lo bueno Al carril central Si no porque Volcanic Dog Busca mucho este carril central Incluso en el juego temprano Le da dos, tres ganks A Nayar Para tratar de dejarlo En una posición cómoda El tema es que Por más que salga bien De la fase de líneas Muchas veces este jugador Se confía de más Termina quedando En mala posición C de pickups Y eso es donde empiezan Los problemas entonces Para Furious Gaming Porque no hemos visto Tampoco mucho Él fuera la Leblanc Exactamente Y recuerden que La jornada pasada A los dos equipos Le han bloqueado las Leblancs Porque Lázaro lo usa bien Porque Najek También es un pick Que la verdad Le saca bastante provecho Recordemos que La Lux Que seleccionaba Najek Se ahí adelantaba Como que si fue una Leblanc No podía reposicionar Y ofrecía muchos pickups Para los equipos rivales Bueno la verdad Que algo que quiero destacar De parte de Isurus Gaming Es la posición de Arty Cuando juega muy bien De carry con su soporte La verdad que este Real Yumi ha sido De lo mejorcito Que ha demostrado Isurus Gaming Para la botlane También la concordancia Por ejemplo La coordinación Que tiene aquí Tanto Follow con Sabanetti A la hora de rotar el mapa Recordemos que Sabanetti También se entiende Muy bien con la botlane Entonces es una potencia Poder liderar La teleportación de Sabanetti Para asistir al carril inferior Así que vamos a ver Que pasa Vamos a ver entonces Ahora directamente Aquí en la fase de selección Y bloqueo Que es lo que pasa Con Furious Gaming Y SuperScape Vamos a ver Porque Furious Gaming Viene de una jornada Donde perdió las 11 torres Así que le han tirado Todo a la base Necesita levantarse Un poquito desde el macrojuego Y es por eso Que viene entonces aquí El bloqueo de Karma Viene también el bloqueo De Mordekaiser Furious Gaming Y Zuros Gaming Pero claro Estos bloqueos ¿Lo habrán pensado Los pobres? ¿O las dos mentes más Estas detrás de ellos? Es el entrenador De Furious Gaming Otto El entrenador De Zuros Gaming Wombat Vamos a ver entonces Aquí Wombat Que es lo que trae Que por el momento Dice que la Karma No va a ser protagonista Entonces en este encuentro Al otro lado Van a sacar al Mordekaiser Lucian también Que se hubiera bañado Y para mí Si Furious No saca a Rengton La primera rotación De Zuros aparece Vamos a ver entonces Aquí cuál va a ser El campeón A seleccionar Leblan Que decíamos No la va a utilizar Las Juro Entonces se la bloquean Aquí del jugador Nayef que ha utilizado Azir también ¿No? Si y Renekton Y Renekton Exactamente Para robárselo Estaba Izuru Gaming Vamos a ver Que van a bloquear Entonces el Yasuo También que combinaba Anula ya el Gragas Exactamente El Gragas de Follow Lo puede sacar de Terco No Lo puede sacar de Terco Porque la verdad Que le ha dado recursos Igual con ese Gragas Al equipo de Izuru Gaming Vamos a ver Cabe también Que es un jugador Que viene con selecciones atractivas Entonces Zeno No tiene Irelia Tampoco lo tiene Nayef para el carril central Vamos a ver Con que abre Furious Gaming Y bueno Siguiendo lo de Godzard Que dice Renekton Si bien Zaylas Puede ser un pick atractivo A ver A ver Sabes que Bueno No directamente Ah Mostró el Maokai Sabes por qué Porque se estaban hablando Con Izuru Gaming antes Y es por eso Que están mostrando El Maokai Porque decían Bueno Sabes que Te lo saco yo Al Maokai Estaban hablando Ahí al Benel No lo van a sacar ninguno No lo van a sacar ninguno Vamos a ver entonces Aquí cero con Zaylas Y Follow Lasur Sabanetti Los que tienen que hablar Para mi acá Van a sacar el soporte También Aparte de Si es que A ver Pueden llegar A sacar el soporte Entonces para Bueno Van a ir por un Jace Entonces Finalmente aquí Izurrus Que seguramente Está en manos de Sabanetti También aparece la Nico Entonces jugando Con el tema del Flex No Y dependiendo obviamente Cuáles sean las selecciones De Furious Es donde van a terminar Yendo Estos dos campeones Bueno Ahora Furious Tiene yo la posibilidad De sacar Renekton Pero Va a sacar Renekton Contra Jace O Nico Ya es distinto Tiene más problemas En el Manomar Y es que En el desgaste con Jace Te va a costar En el desgaste con Nico Te va a costar La entrada de Zaylas No sé qué tan buena Va a ser para llevar Un Renekton Si es que lo tenés que sacar Porque el anecdote Está a perfección Bueno Ahí aparece Entonces vamos a ver Bueno Justo vamos Perdón Que estábamos planteando La incógnita De cómo va a impactar Este Zaylas con Renekton Bueno Lo vamos a ver desplegado En la grieta El invocador Cómo va a impactar Fíjate como Nayeg está buscando También mostrar el bardo De Cabe También utilizado De parte del soporte Del tiburón Puede ser una opción También para denegar Un poco La contraposición De Izuru Gaming Pero creo que van a ir Por algo más conservador Bueno La Sibir que va a aparecer aquí Pernaguer pensaba O esperaba verlo Quizás con algo más agresivo Desde el rol de tirador Quizás un Draven Cómo nos acostumbra él Es que el tema Es que al sacar Zaylas Renekton Sobre todo por el Zaylas Vas a buscar algo conservador Para que Zaylas pueda buscar El carril central Y el carril superior Sí pero A ver lo hemos visto Lo mejor de ellos dos En ese carril inferior Ha venido a partir Del Draven De Snaker Combinado O con la Yumi De Jaija O con el Nautilus De Jaija Yumi Que todavía es una opción Pero no creo que vaya a aparecer Ahora Kartus Entonces que se hace presente Que seguramente termina En manos de follow Para la jungla Yumi Que se va bloqueada Kartus Que en Corea Se sigue utilizando mucho Aquí quizás no se le da prioridad Pero también por el estilo de juego Porque en Corea Es un estilo de juego Mucho más conservador Cuando aquí Desde Temperance Ya van a buscar la acción Invaden mucho más La jungla enemiga Visión profunda Yo en Corea Esparreño Hasta el minuto 20 Y después vemos que pasa Exacto Y después vemos que pasa Vamos a ver también Porque algo muy inteligente Que hace Izuru Gaming Es que bueno Jugemos Kartus Pero claro Kartus antes podía voltear Y le pegaba a cualquiera Nace entonces Dentro de la grieta El invocador Un campeón Que se vincula Ahí a uno de sus compañeros Y se hace intergeteable No te puede caer el Requiem Entonces lo vas a bloquear Es que si no un Requiem Lo mata de una ¿Cómo? Un Requiem a Yumi Lo mata Con la vida que tiene Es que me parece que sí Pero bueno Claro Al no sacarte Al sacarte el focus Porque estás vinculado El Requiem La verdad que te importa Cero Bueno Lux Otro campeón Que aquí ayuda bastante A la Seville A mantener por lo menos La presión en línea Se va a ir bloqueada Por parte de Isuro Furious que va a ir a la Zaya Veremos si el último bloqueo También lo apuntan Hacia el tirador O si tratan de denegar Alguna selección Comfort de Cabe Como puede ya ser El Shen Porque la Lux También se la hemos visto Ahí como una de sus Selecciones principales Bueno Es real entonces Que se va a ir aquí Por parte de Furious Y hubiera sido una molesta Para seguir por lo menos En el intercambio Será que la muestran Entonces aquí Artic Yo lo veo más con Con Ash Sí El tema es que no hay Follow up Ah Follow up Sí Pero Ahí va O sea No follow up Si no O cartos Pero bueno Es que hay que tomar cartos En el asunto Bueno Lasso entonces aquí Que la terminan de confirmar Bueno Sí Obviamente con el escudo No para denegar Esta definitiva Es una muy buena definitiva Para que robe el Zaylas Sobre todo teniendo en cuenta Que después tenés un Renekton Para hacerle un follow up Muy bueno Incluso el mismo Zaylas No puede entrar Sin mayores problemas A esas peleas Vamos a ver aquí Entonces Que van a seleccionar Para Carril superior Para jungla Para donde irá el Zaylas Donde irá el Renekton No El Zaylas va a ir jungla Vamos a ver también ahí Tam Kench Entonces confirmado En el carril inferior Para reposicionar Al tirador En el carril central Vamos a ver Que va a tener Ahí Najek Será este Renekton Será para cero En el sector alto Hay hija que tiene que hablar Para sus compañeros Porque en el carril central Puede estar Jace Puede estar Nico Bien lo dijo Gotzar Para mí Vamos a ver ahí Un Jace en las manos De Sabanetti Pero Sí para mí también Hay que ver Porque el Azul Acá El Azul Lo demás un poquito Con Nico Bueno Sabanetti se jugó un parteazo Con Nico El otro día Sí Pero bueno Atrox parece ser aquí La opción para cero Lo va a terminar de confirmar Quizás una de las selecciones Con la que mejor Lo hemos visto rendir aquí Si no me equivoco Fue en contra de Undead O Noctuns Que le iban Le fueron a debierda a tres Aguantó contra los tres Llegó al equipo Mataron a todos Sí Sí Exactamente Fue con Claro Pero bueno Vamos a hablar El Azul no es cabe De seleccionar El soporta aquí La última Seleccion justamente Azul Azul Bueno Que aparece aquí Hace Aquí Sí Que casi Y se le complicó A Grimm Bueno Yo confío ¿En qué? Plenamente Confío en vos Plenamente A ver Memoria visual Tengo Vamos a ver Entonces aquí Vamos a ver Entonces A Brown Que ver En el carril inferior Aquí con el pelado El bigote El escudo El Freljón Brown Hace tanto Que no casteaba eso Hace tanto Que no se ve Un Brown aquí Pero vamos a tener La defensa Freljóniana Aquí en el carril inferior Porque son los dos Están juntando Gélido Vamos a ver Entonces aquí Que bueno Mira Vamos a ver Un ayer con Renekton Bueno Le decimos El atroque de cero Renekton en el carril central Hay que ver Cuando jugó Con esta selección Dominó la fase de líneas Está bien que Volcanic 2 Jugó para él Le dio recursos El tema es que después Se le complicó El juego medio tardío Porque el resto De sus compañeros No habían agarrado nada Porque Volcanic 2 Justamente había ido A darle todo a este Renekton Veremos hoy Si decide plantear Algo distinto Si juega un poco más También para este carril superior Porque sabemos que Atrox con ventaja También es imposible De pararlo Realmente Segura una bestialidad Y cuando llega el 9-14 Por mes Que la hayan sacado A revivir Es más fuerte Que lo que está ahora Exactamente Vamos a ver entonces Porque Claro En play Vamos a tener eso A partir de semifinales En semifinales Vamos a tener el 9-14 Atención porque puede cambiar Un poquito el meta Pero la meta acá Es ganar La partida Entre el clásico argentino De la calavera Y el tiburón Que quieren tratar De sacar esta ventaja Que a Isurus Gaming Le sirve Montones En la apertura 1-1 salieron Vamos a ver ahora acá En clausura A ver como que termina Igual Isurus Gaming Viene muy bien Yo creo que Bueno a ver El Isurus Gaming De la apertura Con este no tiene comparación Pero el Isurus Le ganó quizás En su peor momento Cuando arrancó la recuperación Y perdió Estando en su mejor momento Contra Furious Es verdad Eso es verdad Vamos a ver entonces aquí Bueno Furious Gaming Levantó bastante el nivel igual Pero vamos a ver entonces Aquí que se presenta Tengo algunos dejos A ver de que puede generar Aquí desde la jungla Volcánic Do Con este Zylas Porque enfrente Tiene que lidiar con un Carthus Tiene que lidiar con un Carthus Que va a doler Dentro de la pelea de equipos Tiene que lidiar con un Carthus Que va a ser mucho Año Una Sivir Que tiene que también lidiar Con un Ash Brown En el carril inferior Es una combinación muy buena También para los golpes Conmocionantes Y el engage Y desengage Que proponen Porque Flecha Si las cosas van mal Ahí está la fisura De la cel También para reposicionar Quiero ver cuál va a ser El combo del carnet inferior Que creo va a ser muy poderoso De parte del dibujo Veremos entonces Hacia dónde deciden Los dos equipos Asignar recursos Como decimos Follow Suele jugar para Sabanetti Que ya vienen Con anterioridad De haber jugado juntos En Bring It Down Vamos a ver Si hoy también El caso se repite Un gang temprano Nivel 2 Nivel 3 Un kill para Sabanetti Y a partir de ahí Ya sabés que lo puede dejar solo Porque No, no le molesta demasiado Lo que tenga enfrente Sabanetti Mecánicamente Ha demostrado ser Un gran jugador Incluso Viene jugando cada semana mejor Yo creo que En el nivel que lo estamos viendo Actualmente Es su mejor nivel personal Pero enfrente también Tiene un 0 Que viene levantando Y mucho Vamos a ver entonces Aquí directamente Lo que pueden generar Aquí dentro de la partida Entramos Excelente Ahí con lo que proponen Dentro de la grieta Sí, claro Señoras y señores Prendan sus motores Porque arranca la grieta Del invocador Y mientras lo están viendo A follow away De color rojo Rojo sangre Rojo fuego Rojo fuego Rojo sangre Aquí de parte de los que Va a oler el tiburón Rojo pasión Claro, exactamente Rojito pasión Vamos a ver aquí De la rojo sangre En la parte superior De su pantalla Lo que huele el tiburón Cuando va tras su presa El equipo Disurus Gaming Así es En la hora de enfrente La esquina inferior izquierda De sus pantallas Y de color azul Tenemos al equipo De la calavera Tenemos a Forius Gaming Y fíjate Cabe no entonces Que iba a ayudar A la parte alta Se suma con la teleportación Entonces a este carril inferior Para acompañar a Arctic Bueno Cuatro TP Está bien que Cabe Tiene el libro de hechizos Pero cosecho oscura Para cartos Obviamente por estar en jungla Vamos a ver el libro de hechizos Abiertos en Cabe Que empiezan entonces Con la información avanzada Y también La invasión Dentro de la jungla De Volcanic Dog Con esta estrategia De Brown Que va a ayudar Ahí en el grompo En la bonificación azul Se va entonces También rápidamente El bigote Para el carril inferior Que del resto de la partida No va a tener La teleportación Un hechizo invocador Que igual no un soporte Para qué Pero vamos a ver entonces También lo que proponen Del carril central Con el aumento glacial Cuidado Me atrae Esto que va a proponer Isurus Gaming Es importante La presión En el carril superior Y el carril central Para habilitarla Que Follow Pueda jugar En la jungla enemiga Con mayor tranquilidad De todas maneras Vemos que Isurus No sabe que Volcanic Dog Está ahí Exactamente En el campamento Obviamente se lo imaginan Y también por eso Aunque responder Así va a ganar la información Gracias aquí ¿Halcón? ¿El águila? ¿Qué pasó? La E de Ash ¿Qué? ¿Qué animal sería? Es un halcón Un halcón Sí O un águila Son las dos opciones Son las dos opciones Que acabo de decir No me estás dando Mucha información Es que ¿Es un águila O es un halcón? Y me decían ¿Es un águila o un halcón? Es que no te quería Dejar disconforme Entonces Es un halcón Águila Ok Pero bueno Vamos a ver aquí Follow entonces Toca el nivel 4 Si me das un minuto Para pensar Te lo respondo Dale Pongo el cronómetro Un minuto Ya está corriendo el tiempo Dame 15 segundos 15 segundos 15 segundos Bueno Ya te quedan 5 Vamos a ver ahí A follow Te estoy rolando Es un halcón Es un halcón Se llama tiro de halcón Tomá Vamos a ver entonces Aquí Porque Me hace Era un pájaro vivido Vamos a ver entonces High High En el carril inferior Volcánico Que es de la jungla Que asegura entonces El escurrizo En el río bajo Para más visión Obviamente La visión no importa Lo que le importa también Es la presión Que puede ejercer Por el sector bajo Todavía también Compitiendo por el escurrizo Alto estaba follow Que vuelve a la base Completa entonces Un poco más de itemización Ahí para seguir en jungla Mucho oscura Que en mid game Ahí en el juego medio Hay que ver Cuanto va a pegar Este cartus Y también las intenciones Que tienen Porque fijate Que si es que quiere Proponer algo En el carril inferior Lo va a lograr De buena manera Porque tiene La flecha de Ashe Porque tiene la ralentización Porque tiene los golpes Conmocionantes Porque tiene también El golpe del carnero Entonces Va a estar bastante tranquilo Con lo que proponga follow Y también En las peleas de equipos Va a doler Cuidado con Volcanic Dock Que Tiene la flecha La mejor ult Igual que puede robar Es la de Kave Pero y si le dan ganas De gritar Requiem A Volcanic Dock Veremos El tema es que ahí Volcanic Dock Tiene que ponerse Prácticamente fuera De la pelea Para poder gritar Requiem No porque no tiene La misma facilidad De kartus Que una vez que está muerto Puede activarlo De todas maneras Vamos a ver aquí Lazur que sigue Presionando entonces Ana Jecks En el carril central La parte alta sigue La presión por parte De Sabanetti Se va a volver a meter En la jungla follow Y cuidado Porque aquí también Volcanic Dock Lo vemos yendo Para la parte alta Un follow Que robó más campamento De la jungla rival Que los que le robaron a él Cuidado porque aquí Se pueden encontrar No perfecto entonces Lo que está jugando Isurus Gaming En estos 5 minutos De partida Godzar Hermoso No no es que es hermoso A mi me encantó Ya con lo poco que vi Me encantó este draft Por el tema de Como lo tiene traqueadísimo El timing perfecto La oleada presionando De Sabanetti Porque fíjate Que casi cero Que se va a la base Ahí mientras que El mismo follows Iba para arriba Entonces Si ahí cero tenía información Inclusive él podría haber rotado Y contestado Ese grompo No lo puede hacer Lo tienen Ya visto a Volcanic Dog Va muy por detrás aquí El junglero de Furious Gaming Hasta ahora Isurus Gaming Bonito lo que muestra Y está manejando también bien La visión en el carril inferior Para evitar Cualquier intención Que pueda llegar A tener Volcanic Dog Incluso fíjate ahí Otra vez con el lente revelador Limpiando algunos sentinelas Mientras sigue un poco El Pog por parte de esta Ash No aquí Que va con Cometa No, no fue con Cometa Pensé que era con Cometa No había prestado atención Mala mía Va al DPS Porque tiene que matar Los tanques aquí Tanto Atrox Como Nagex Si va con Cometa En las líneas Entonces Follow Si es que quiere jugar A la invasión Como lo hizo Rebien Recién con el track Sobre Volcanic Dog Siempre va a tener Un backup Y también lo hizo Rebien Si, y lo hizo Rebien Siempre va a tener Un backup Porque claro No hay vueltas a casas Prematuras No hay vueltas a casas Que vos digas Bueno, va a dejar Una línea sin presionar Siempre va a estar el TP Para volver con la itemización Y fíjate también Como Sabanetti Rugea El La llamada del Verdugo Para ya jugar tranquilo Contra cero Si, constantemente Presionándolo aquí Le va a obligar Para que juegue todo el tiempo Debajo de Torre También para habilitar Estas jugadas más agresivas Por parte de Follow Ahora también están presionando El carril inferior Y guarda Porque Follow Se hace presente Va a ayudar entonces aquí A puxar la línea Seguramente con intención De derrotar a C.S. Dragón Porque lo acaban de ver A Volcanic Dog En la parte alta Vamos a ver entonces Aquí también Porque algo interesante Que hizo Follow Fue Taxiar el carril inferior Para conseguir el Requiem Si Taxió el carril inferior Consigue Requiem Sale de la línea Y va Al dragón Al dragón Porque saben que tiene ventaja En el nivel 6 Y cuidado Con las intenciones De combate Que tenga ahora El tiburón A ver Teleportación En el carril inferior De parte del tirador Claro Siempre hay alguien en línea Y aparte Porque tienen que ayudar Al dragón Porque pueden rotar Atención Me parece que tiene que subir También rápidamente Arctic en la ayuda Lo van a quedar Follow Intercambian entonces Ahí un poquito más Va a utilizar No tenía castigo Cuidado también Con el destello defensivo Bueno Un tanto prematuro Pero no lo intercambia Jaija Es que obviamente Jaija estaba quizás En una posición De ir a buscar la iniciación Mejor prevenir que lamentar No hay por parte De Isurus Gaming Buen destello por parte Cabe para Azular las cosas Cuidado porque Volcanic Dog Lo está midiendo Lazur Tiene intenciones De ir a buscar Esa primera sangre Al carril central No sé No puede robar definitiva Ahora sí va a entrar A ver si conectan las cadenas Sí, perfecto Cómo lo va a agarrar Pero la definitiva Lazur para la reposición De todas maneras Tiene que forzar el destello Lo va a agarrar bien Y ojo aquí Se puede dar vuelta No, porque No, ya había forzado Ahí está Requiem Uuuuh Mirá lo que queda Ahí Volcanic Dog Era un básico más Era un besito más Ay, atención Entonces Lo soplaba Si se moría Es que es una cosa Que encuentra el capítulo perdido Lazur en su itemización Pero no encuentra La primera sangre Suerte aquí Entonces Para Volcanic Dog Que logra salir De ahí con vida Pero bueno Le gastaron el destello A Lazur Un recurso importante Leyeron las intenciones Es decir Tiró el clon Para abajo de torre Seguramente sea el otro Lo agarraban a él Entonces le terminan Por gastar Un chiste invocador importante Mientras está la presión Y el primer revestimiento De este carril Inferior para Isidro Qué locura Que si ese cristal De maná de carta Usera un librito De AP Se moría Pero no es locura ¿El qué? El Ah, qué locura Claro, qué locura Claro Está bien, muy bien Vamos a ver entonces El carril superior Sabanetti con cero Cuidado aquí Que por ahora la presión Está controlada No pasa nada 76 a 57 63 a 43 81 a 59 Parejo está el carril inferior Nada más Porque después paliza De parte de Isuru Gaming Que por ahora En el farmeo Le está enseñando Cómo se juegan las líneas A Furio Gaming También por todos estos TPS Siguen el ritmo Un poquito más cómodo Que el rival también Sí, además La limpieza De oleadas Que tienen estas selecciones El potencial también El uno contra uno Que obligan a que Furio Gaming Tenga que jugar Con un poco más De resguardo Ojo aquí Porque Volcánico Se está acercando Al carril inferior Lo van a ver Va a robar La definitiva de Arctic Y es por eso Ahora que Isuru Gaming También va a tener Que ser un poco más Precavido Con lo que puede Ya ser una intención De iniciación En ese carril inferior Fuego luego Entonces que sigue Dominando en cuanto A limpieza de campamentos Y es que como sos Un cartus Querés eso Querés farmear 15 20 minutos Nivel 11 Y ahí sí Empezar a buscar Las peleas por equipo Juntarse A partir de esta ventaja Que viene snoboleando A ver Y sus compañeros En los últimos golpes En cuanto a la presión Controlar los objetivos El dragón infernal Mejor no te podría haber venido Es una de las montañas Por la presión Que está generando Pero realmente El infernal Les cae muy bien Vamos también a notar Que bueno Follow esta vez A pesar de tener El timing de la jungla De Furious Gaming No se mete todavía Quiere tratar de asegurar Primero su jungla Para tratar de contestar Quizás con un poco de daño La jungla de Volcanic Dog Intenta un poquito de daño No encuentra nada Sabe que no está La piña explosiva Por lo menos absorbe Información de que Si se mete en la jungla No va a poder salir Y necesita su destello Para reposicionarse Entonces sería Un riesgo Ir a buscar también ahí La bonificación azul El gron por los lobos Y es por eso que va a jugar Un jueguito Un poco más Conservador En el carril superior Para ver si alguien rota Y me parece que va a encontrar La rotación De Tam Kench ahí Pero no sé si sabe Que Volcanic Dog Está por arriba Follows Gaming Que rota primero entonces No hay vision Esta vez dentro De la jungla de Furious Y eso también podría Ya ser un problema No lo han visto aún a Follow Y es por eso que sigue ahí Esperando En esa arbusta A ver si es que Furious Gaming Adelanta más Propone algo Guarda porque Pide ayuda de Neraldo Si guarda porque Volcanic Dog Tiene la definitiva Pero empezaba Lazuro también La rotación Hacia el carril superior Ojo Cabe No tiene el flash Se están separando Ahí está muerto Cabe Ahí atención porque está adelantado ¿Cuánto va a tardar Zaylas? Bueno iban contra el tirador Entonces muy bien puesto Artic con el destello defensivo Rápidamente Volcanic Dog Recibe la flecha encantada De Artic Teleportación de Sabanetti Uy eso ¿Qué tiene en la mano Sabanetti? Atención entonces Ahí tenía dos paneles solares Cuidado porque Hacía mucho daño Contra Jaija Le quiere tirar El lado Excelente también Uy lo que está pegando Zaylas Sivir que se queda rápidamente Con el soporte Gritemos Re quien pero a quien va a matar Más que a nadie Sabanetti también Muere en el proceso Así es y ojo Porque acá ¡Opa! Todos muertos Nadie vivo Grítalo conmigo Zarpok es un ¡Exterminio! Para Furious Gaming Primero cayeron Sobre el Astur Zero y Najex En el carril central Consiguen la baja Rotan los dos Hacia el carril superior Con la teleportación Se hacen con la vida De los cuatro jugadores De Zuru Gaming Que quedaban ahí Consiguen el exterminio Y solamente pierden Dos jugadores En el cambio Que son Hi-Hi Volcanic Dog Pero realmente Una muy buena rotación Aquí por parte De la calavera Para recuperar Toda esa ventaja Que habían sido En los primeros minutos Desde los últimos golpes Es que Yo creo que Aquí Zuru Gaming Cometió el error De apurarse De no tener Información del Zailas Follow debería Haber avisado Que no tiene Traqueo del junglero rival Porque en la rotación Al carril superior Cuando Follow También indica Ahí veíamos El pick up Sobre la zona En el medio Cuando Follow Avisa que quiere Y tiene intenciones De ver Que está pasando Por el heraldo Deberían prepararse En el carril superior Arctic y Cabe Para lo que se venga De parte de un Volcán Y Do Que no tenía Información Ahí Follow Al momento de que Cabe Es adelante Y no solo eso Se adelanta solo Lo va a buscar entonces Ash también Para tratar de darle El salto Si es que quedaba adelantado Pero claro El foco principal Siempre fue la DC El tema es que también La teleportación De Sabanetti Fue defensiva No fue para acompañar Y decidieron de todas maneras Adelantarse Yendo a buscar Ellos la jugada Diciendo bueno Volcán y Do Gastó la ulti Nacra está abajo Jaija también Y donde adelantan de más Cuando pierden a la surta En el carril central De repente Lo que era Un 4 contra 3 Se transforma Un 4 contra 5 En la parte alta Y esa es entonces Donde empiezan los problemas Para Isurus Gaming Que bueno De todas maneras Sigue teniendo dos Teleportaciones encima Sacaron el dragón De los vientos Pero ojo Porque Volcán y Do Está yendo por el heraldo Cuidado también Porque Follow Se mete en la jungla rival Pero poco importa Para un Volcán y Do Ojo los dos kills Quedaron en Follow ¿Cómo? Los dos kills Quedaron en Follow Esto es importante Exactamente Porque va a poder Escalar mejor Al juego medio El tema es estar a Sabanetti A ver que puede hacer En el carril inferior Porque el combate Contra cero Es muy bueno Cuidado con el heraldo También que se lo va a quedar Volcán y Do Rápidamente Para el equipo De Furious Gaming Ahí gasta el castigo Heraldo entonces Para Volcán y Do Vamos a ver Donde lo utilizan Donde el carril superior Se ve atractivo Porque encima le falta Brown ¿Tiene el TP? Recién lo tiene Sí, pero de todas maneras Si utilizan el heraldo Vaca en la torre Si se viene el heraldo No tiene la Definity Ardix Si la tiene Ah, pero ese parojo Esca adelante Bueno Bueno, igual dudoso La torre Dudoso El back roto De parte de Arctic y Cabe Esto puede significar Una torre de grado Si es que Necker Limpia rápidamente La oleada de Subitos Sabanetti y Follow Están también Consiguiendo algunos revestimientos Antes que ya pisemos El minuto 14 Y se queden las placas En cero Mientras que ya Directamente la presión Bueno, cesa en el sector bajo Así es, bueno Ahora un cero Que va a estar mucho más cómodo En el uno contra uno A raíz de esas dos bajas Y la asistencia que consigue ¿No? Están igualados también En nivel Ahora No hay diferencia Prácticamente entonces Incluso la ventaja Está a favor de Furious En el oro global Pero Y Surious Tiene ese dragón infernal Que compensa Incluso Puede ser una ventaja Vamos a ver entonces aquí Qué es lo que pasa Desde el carril central En el Carril inferior Tenemos 6600 a 4700 Una ventaja clara Para una civil Que viene Haciendo un mejor trabajo Por lo menos Desde los combates Ahí intercambiando Un poquito más Ahí en el carril superior ¡Ah! Se me fue ¿Cuánto era? 2000 Perfecto Bueno, todos los revestimientos Fueron para ellos También del carril superior Habían sacado uno más Entonces el oro de la primera torre Más el asesinato Es ahí entonces también Donde consigue Una buena ventaja Snagher Por sobre Arctic Que bueno Otra vez van a volver El tema es que Pullaron la wave Todavía no tienen la visión Tampoco muy buena Entonces no pueden seguir Adelantando Sin tener Información Donde están los jugadores De Furious Gaming Bueno, van a rotar Hacia el carril central Bueno, por ahora Y Surus Como que Arrancó muy activo Y ahora lo veo Como un momento de dudas Pincho Porque lo bonito Que estaba jugando Follow por momentos Como que Bueno, no le salió el Requiem Yo creo que si el Requiem Mataba Era otro Y Surus Gaming No lo consigue Empieza a ganar las rotaciones También aquí la calavera Donde está liderando Por lo menos con una Jex Que ahora lo veo seguro Con este pick La verdad que no adelantó Lo veo un poquito más tranquilo Decime, te vi con dudas Que Es que el juego temprano No es el problema de la Jex Si no empieza a partir Ahora el juego medio Cuando empieza a adelantar de más Se mueve por lugares sin visión Y empieza a ceder espacios al rival El juego temprano Ha sido lo más fuerte Que hemos tenido aquí en la Jex Incluso muchas veces Sale en ventaja El tema es ese Cuando sale en ventaja La confianza a veces La termina pagando caro Vamos a ver entonces Ahí 5-2 el marcador En 15 minutos 6 placas para el equipo Furious Gaming 3 para Isurus Gaming Que esto adelantaba un poco También la diferencia en oro Que tenían algunos campeones ahí Mientras que la torreta Sigue queriendo ser Un poquito Presionada Por el carril central Rápidamente Arte y Gave Se encargan de Que Protegerla Follow también Fue a parar Algunas soleadas Ahí al sector de medio Un partido que por momentos Toma la misma acción Que un choque de tortugas No pasa absolutamente nada Aquí porque Están enfriando también Un poco las rotaciones Isurus No puede aguantar Las peleas constantes Contra Furious Gaming Y aparte Necesitan que Follow siga cargando La cosecha oscura Además Vamos a ver entonces Sigo con la idea Que me hubiese gustado Más ver a Sabanetti Con Renekton Que con este Jace ¿Por qué? Por el estilo De los juegos de Sabanetti Que le gusta mucho Ser agresivo No ir a buscar Esas peleas constantes Uno contra uno Con el Jace En los primeros minutos Si dominás a partir De la presión Pero el atrox es esto No a partir de contra Ese primer ítem Ya te puede jugar Mucho más cómodo El uno contra uno Es más difícil Que le puedas sacar Alguna ventaja Y si te pasa esto Cediste algún asesinato Alguna parte Olvídate Después el atrox ya No lo podés presionar más Incluso es el que sigue Dominando la línea Que es lo que le está pasando Ahora que A pesar de que los últimos golpes Estén a favor de Sabanetti El uno contra uno Es completamente favorable Para Cero Y es que tiene la cuchilla oscura El corta cura ya no Le queda corto Por momentos también Sabemos que Sabanetti Quiso volverse protagonista En el combate anterior Pero no pudo Jace sí Pero más para Cuando empiecen las peleas Por equipos Y por eso tiene que llegar A una buena posición El equipo Isuru No, el tema es que Sabanetti También cuando estuvo En el carril superior Que tiraba el TP Acordate que se le escapaba Se le escapaba el Tamkench de Haiha No pudo asegurarla aquí Sí, fue el que más se mandó a correr También Después hizo daño Se le escapó el otro asesinato Entonces se quedó sin muertes Ahí no pudo apresurar un poquito La intimización Porque quizás Ahí ya tendría El corta cura acompañado Con algo que pueda hacerle frente A un Cero Que viene ya con el martillo De Caulfield Entonces está muy tranquilo Cero Sabiendo de que Este Jace por ahora Está controlado Sobre todo porque Le mandan ahora A Nayek también Porque él puede hacer La presión divina En el carril superior Pido con el apriete de Sabanetti Viene Follow por atrás Pero van a limpiar Simplemente la oligada Tratando de conseguir Lo que va a ser El siguiente dragón Estaban también Artic y Cabe No, rotando Hacia esa parte del mapa Veremos ahora Que es el próximo dragón Que ya va a salir Entonces Cuando Isurus Rota a defender la torre Va, la oligada Que llega por el carril central Que es lo que Busca Furius Para poder dominar La visión De esta parte del mapa Es de fuego Es importante Entonces Ganar el control También de la presión De montaña Ojo Jaija Porque recibe bastante daño Si me parece Que le da montaña No, es que Ah, porque lo tapaba Brown Y pensé que era una llamita No, no, es de montaña Están las tres piedras Ahí Pero bueno Ojo porque aquí Furius Gaming lo empieza Furius Gaming De todas maneras Tiene ahí a todos sus jugadores Para responder Cuidado acá Igual un paso en falso De más Puede ser una ultiártica Ojo 1-0 Se mandó directamente Al suicidio Atención También con la definitiva De la surre Cuidado con la fisura Gracias a él ganaba tiempo Volcanic Creo que se hace oro Pero que importa Allí está pegando bastante Y ahora es Nayek El que entra con todo el dominus Activado Y es por eso que aguanta La línea frontal Pero esto va a ser dragón Para Isuru Gaming Nayek de alguna manera Tiene que salir de ahí Así es Entonces Furius Que lo va a soltar la pelea Sabe que tienen un jugador menos Bueno, están igualdados En cantidad de jugadores Ahora sí van a buscar el ringage Cuidado porque está Nayek Por el costado Viene la teleportación de Kave Para soñar entonces Y cuidado porque Ahora Isuru Gaming Pudiera buscar algo más Gritará Requiem Follow Le tiene que parar un poquito más A Jaija Le confirma entonces El junglero Ahí está entonces Gritemos Requiem Excelente también Con el asignato Contra Volcanic La cuchada muy blanca Iba volvía Para proteger a su compañero Pero no alcanzó el daño Contra Jaija Para quedárselo Más le gasta en el cronómetro Menos mal que Jaija Tenía el cronómetro Porque si no hubiese caído En manos de Follow también Va a caer entonces La torre del carril inferior Como molesta Follow Ay Follow Casa adelante Se va a terminar de morir No va a conseguir la baja En contra Sniper No tenía necesidad De ir por ahí El junglero Isurus Gaming No porque no había Wave Trató de buscar algo más Bueno termina Costándole caro Los niños que se hacían Con la torre del carril inferior Entonces de Isurus Una nueva torre más Para Furious Que está bien De todas maneras Consigue un nuevo dragón Pero las peleas Siguen siendo mayoritariamente A favor de Furious Atención entonces Con lo que proponga Y eso que a Cero Decime Y eso que a Cero Lo borraron En medio segundo No, todo bien Pero Cero dijo Tengo una espada ¿Qué pongo primero para combatir? ¿La espada o la cara? La cara Obviamente Fue y se comió La flecha de Haya El control de masa Hace el daño No pudo apretar Ni siquiera Una habilidad cero Que no la alcanzó Ni para el destructor de mundos Así como hizo Una Q para adelante Adiós Sí, pero bueno De todas maneras Su equipo consiguió O sigue consiguiendo Recursos en Snacker Que es lo más importante Esta Sivir Que es de escalada Entonces sigue En una buena posición Cuando vemos La repetición Aquí lo que decían Fíjate Entrada Nada cazar Volcanic Dog Que también va a ser Antes Fíjate yo Como Arctic Rápidamente El destello para atrás El tema es este Porque el Azure Todavía ha conseguido Una buena definitiva El tema es que no había Nadie para acompañarlo Porque en Ajax Estaba muy bien Desde el zoneo Por el costado Después sueltan Los jugadores de Furious Gaming El tema es este Cabe iba a base Tenía la teleportación Entonces como para Volver a sumarse A sus compañeros Para desde el zoneo Evitar Que puedan Los jugadores de Furious Volver a plantear la pelea Aquí vamos a ver No el Requiem Que lo que decíamos Si Jaija no tenía El cronómetro También hubiese caído Volcanic Dog Que si era el que iba a morir Fíjate ahí Entonces ese es Ailas Pero bueno Volvemos a la partida Atención entonces Con lo que quieran Ah no Que te iba a decir Que el cronómetro En Volcanic Dog Está gastado Que el cronómetro En Jaija estaba gastado Y que el cronómetro En cero también Estaba gastado Pero ya lo vendió Para poder utilizar Ahí algo más Vamos a ver entonces También desde la jungla Follow Que empieza a Volverse gordito Tiene Moneronomy Con Ya tiene su ítem de jungla Cuatro asesinatos En su haber La cosecha oscura Que está ahí Dando vueltas Tratando de Tratar de asimilar Un poquito más Los campamentos neutrales La visión Que por momento Veíamos muy defensiva De Isuru Gaming Ahora están trasladando Para ver si pueden Tomar información Ahí un poquito más adelantado Fíjate también Las sombras Hermanas de parte De Last School Para ralentizar Gemelas Gemelas Sombras gemelas Ahí está Pero bueno Y bueno Son hermanos Son hermanos Si son gemelos Son hermanos Si gemelos De distintos padres Se les complica Pero bueno Vamos a ver aquí entonces Como Full of Gaming Se junta a presionar De Renekton Si ojo aquí Bueno Veo un escudo Por parte de Snacker Y eso es lo que hicimos No hay problema Si Artic busca la iniciación Snacker tranquilamente Apúrese adelante Pone el escudo Evita entonces El CC Lash Y ya frena Todas las intenciones De Isurus Es que deberían forzarle El escudo Con algo ¿Qué puede ser? Bueno Lashur ahí Con un poquito De control en masas Obviamente Lashur Tiene estar por el carril Inferior Respondiendo a Renekton Bueno Una descarga De parte De Sabanetti Que puede hacer Mucho daño Pero Sabanetti Está en el carril superior Respondiendo a la cero Entonces te queda La opción de Artic Con que vas a ir A buscarlo Con quizás Un golpe del carner Un rigor del invierno De Cabe Que pueda concretar Algún golpe Conmocionante a Artic Y ahí tenga que verse Forzado a defenderse De esa habilidad Pero no estás pudiendo Llegar con Cabe Porque cuando vas Para adelante Recibís mucho intercambio También de la cuchilla Boomerang Entonces Snacker Está por ahora En una situación Tranquila Cómoda Donde sabe que Si le quiere iniciar a él La verdad que hasta ahora No le han forzado el escudo Además vemos Un Isurus Noke Todos los recursos En este momento Cayeron en manos de Fallon No es el que tiene Los cuatro asesinatos Entonces las peleas Por equipos Depende más de lo que pueda Llegar a ser este Kartus Noke No tiene manera Llegar a Snacker Cómodamente entonces Y es ahí donde Furio se encuentra Ventaja Porque Najex Solo puede soñar A tres, cuatro jugadores De Isurus En este momento De la partida Vamos a ver entonces Si yo pensé lo mismo Vamos a ver entonces Aquí Isurus que Y los dos Ahora jugando Medio una rama Aquí en el carril central Y es que están En ese tira y afloja Que uno no sabe Qué hacer Cuidado Ah bueno Ves ahí está Snacker acaba de forzar El escudo Para protegerse Del rigor del invierno De Kabe Que no concretaba Entonces ahora La flecha podría entrar Pero no está en posición Ahí con Con la presión de línea En el carril central El equipo de Isurus Gaming El tema es que En el apriete Viste está complicado Si es que le pueden meter Ahí la flecha encantada De Ash Pero bueno Ya lo vimos Que por lo menos El cuarto dragón Para Isurus Gaming Entonces ahora sí El cuarto dragón elemental De la partida Que nuevamente cae En manos de ellos El tema es que Isurus En este momento Está ahogado Debajo de sus torres Exactamente No puede ofrecer Más que una defensa A las estructuras De grado 2 Tanto en el carril superior Como el carril inferior Algo pasaba A ver Atención entonces Porque es un destructor Snaker que viene 4-0-3 Y es por eso que gritará Requiem No lo guarda Entonces Foro Porque claro Evitar Requiem Para no matar a nadie Es gritar Silencio Si Volcanic Dog Que había robado La definitiva de Arctic Entonces es ahí Donde consigue la iniciación Arctic que tuvo que forzar El destello entonces Con esta Ash Foro que cae A cambio De salvar la vida Entonces aquí es su tirador Cuando hay presión nuevamente Por parte de Furious En el carril central Cuidado porque retan Con el Tam Kench Hacia la parte alta Puede ser una nueva torre Aquí para Furious Gaming Vamos a ver Porque se va a caer La grado 2 del carril superior Por las 1 Hoy cuidado con las cadenas infernales Rápidamente el Dicoy Que se va para abajo Y es por eso que el señuelo La sur lo utiliza Para ganar un poquito de tiempo Por si lo iniciaban Pero las cadenas infernales Hacen lo propio Ganar un tiempo extra Para el último golpe Que finiquita La torre de grado 2 Del carril superior Sabanetti Que ahora intercambia El sector bajo Sigan presionados Pero el tiburón No encuentra como sacarse La presión de encima Y aparte de Snaker Solo en el medio Cuchilla bumerán Ricochet No hay oleada Furious Gaming Manejando bien La presión no dividida Este 1-3-1 Marcadísimo Que tiene entonces Aquí su composición Ahora hay Surious Que va a tratar De ganar algo de terreno Dentro de la jungla rival ¿Por qué no buscar Algún Sneaky Bar Algo que nos espere Furious Para buscar sorprender Ojo aquí lo van a ver A Volcanic Dog Y entonces se van a tratar De robar La mejor azul Pero el castigo Que dice que no Que va a quedar entonces En manos del jungla De Furious Gaming Y Surious Gaming Ahora tiene Unas cuantas dudas En este momento de la partida Que necesita De todas maneras Que pase esto Que Furious No pueda presionar demasiado Que se enfríe un poco La partida Farmear Para tratar de volver al juego Fijate La cantidad De ventaja Tiene Snaker 4 asesinatos 30-40 últimos golpes Y le están dejando Todas las oligas a él también Es que tiene Filo en infinito Tiene saqueador de ciencias Tiene cañón de fuego rápido Las grebas del berserker Entonces ¿Qué podés hacer Contra Bueno Un arting inteligente también Que sale con cadencia letal Para jugarle al DPS Mano a mano A Snaker Creo que igual Arctic va a poder Ejercer un rol Un poquito más protagonista En el juego tardío Si es que encuentran Algún desenganche Bastante fuerte De un KB Que viene rezagado Un KB que intenta Pero que no puede proponer Y un Snaker Que la verdad Con esta Sivir Ha hecho un muy buen early Le han adelantado El juego tardío A esta Sivir Al juego medio Por eso que se le está Complicando el partido En la presión Acerus Gaming Está muy ahogado Sobre sus torres Y un 0 Que viene Comodísimo La verdad Que le pusieron Un Sabanetti Que rugeaba Recordemos Ese primer Item de cortacura Con el llamado Del verdugo Pero quedó sin efecto Después de la pelea En el carril Superior Excelente La iniciación De Volcanidot Contra KB Que es justo Saltada contra Follow Para protegerlo Pasa la flecha Protege Snaker Muy bien Ahí por parte De KB Para frenar Las intenciones Y sean en contra De Follow Bueno Después igual Snaker Rápido Reflejos Cuando venía La ulti De Arctic Para tratar De responder Va a caer La torre Del carril Inferior Porque Isurus Gaming Se encuentran Rotando el mapa Los Isurus perdidos Por la grita Creo que nunca Hace mucho No habíamos Con tantas dudas Incluso venía jugando Cada vez mejor Decíamos un juego ordenado El tema es que también Siempre lo veíamos Dominando el juego temprano Entonces Es distinto A ver un equipo Como responde Estando por detrás A como maneja Las ventajas No cojo aquí Cero Porque lo van a tratar De cerrar Van a caerle Cuatro jugadores Tiene el destello De todas maneras Podrá escaparse Lo van a alcanzar Bueno Se escapa nomás Bueno Ahí tiene la reposición Entonces El equipo De Isurus Gaming Un cero adelantado Ahí por la fosa Del varón En el carly central Viene la presión Entonces de Snaker Y Volcanic Dog Refuerzo la teoría De Gotzar aquí Que claro Cuando un equipo Tiene que estar Con el loro por atrás Con la presión De torretas por atrás Con la presión De asesinatos En 28 minutos Claro Uno empieza a pensar Bueno Pero desde donde Está la potencia De donde la sacamos Follow gritando Requiem Con una buena teamfight Arctic ya tiró Dos flechas No pudo iniciar En cambio Volcanic Dog Tira una Y menos mal Que estaba acá Porque si no Follow se nos moría En el carly central Abajo de torre y todo Está complicado Es que jugar más fácil Para hacerle el pick up Es Snaker El tema es Que tiene el escudo Snaker El tema también ¿Sabés cuál es? Es que Furious Gaming Atención Con el inicio En contra Snake Que rápidamente Gira ahí Hayha Que va a proteger A su compañero Sabanetti Que está ralentizado Viene también Con el dominos Activado Con ayer Que fuerza El destello ofensivo Redención De cabe Opa Sabanetti No se puede curar Era el cronómetro Después de la curación Cero que se queda Con la vanguardia De Sabanetti Pasa la vanguardia Y es por eso Que tiene mucho año Arctic peando gratis Pero recibiendo Está el destructor del mundo Me parece que no Hasta ahí llega el combate Con el tiro del halcón De parte de Arctic Quiero buscar la muerte De cero Pero también Porque reinicia Un poco Volcanic Dog Está adelantado Atención Con casi cero Que está a la muerte Y ahora le pegan Todos a Volcanic Dog Y ojo Porque ahora el foco Cambia entonces Va a forzar aquí El sueño Volcanic Dog El tema es que ahora Cuando salga de aquí El kartus Va a poder forzar La definitiva Volcanic Dog Que no va a conseguir La baja Y ya Ya pues se te va a cero Ah y se le fue cero Gritamos Requiem Oh el escudo Contra Snaker Y es por eso Que el único Baja aquí Que sufre Furious Gaming Es Volcanic Dog Y ahora Bueno Se prenden luces Por un tiburón Que estaba perdido en el mar De repente se hizo de día Dos segundos antes Y mataba al Atrox El Atrox que llegó Justo a volver a la base Entonces con la curación Para no caer ahí En manos de follow Pero bueno Gran trabajo de Arctic Aquí entonces Del costado No denegando a cero Con el Kite Ahí Lo fue corriendo Hasta la casa Entonces un cero Que estaba tratando De salir de ahí Como puede Bueno logra salir Entonces con vida justo Porque estaba un básico Más de caer en manos De esta Ash Que a través de un buen Posicionamiento Puede ser desequilibrante Entonces aquí En contra de Furious Gaming Hubo un Sabanetti Que Ese cronómetro Dudos Si Dudoso Sabanetti No pudo entrar En la redención Es como que ya se estaba yendo Y tiró el cronómetro Cosa que le entren con todo Es que tenía dos opciones Morirse después del cronómetro O tratar de recibir la redención Usar el cronómetro Y salir del cronómetro Con más vida Pero No hizo ni una Ni la Bueno Porque a través Ya había gastado el flash Por lo tanto Cuando terminaba el cronómetro Lo iban a matar seguro Exactamente No tenía reposición A ver que entonces Pasa aquí Desde el carril central Decíamos High High Snaker Que están encontrando Una pareja formidable Con este Sivir Tam Kench La verdad que nada Que criticarle Ya forma entonces A su sanguinaria Aquí también Una Sivir Sivir Full Will Atención Porque tiene ahí Sacrifica el último slot Para la visión Obviamente para asistir A sus compañeros Por ahora Tiene la visión lejana También Y es que cuando Necesite más daño Si es que se complica Ese sentinela Va a decir Muchachos Ocúpense de la visión Ustedes Yo tengo que hacer El Ángel Guardián Tengas que vemos Del otro lado Un Arctic Que solamente tiene La fuerza de la Trinidad Y Se me fue el nombre Saqueador de ciencias Se me ha ido el nombre Ahí va a caer La torre del carril central Nuevamente entonces Está aquí tratando de defender Como puede Y Zuru Poco puede hacer Que una nueva torre Es que dos ítems Contra cuatro La mitad tiene Nada puede hacer En este momento En comparación Todavía Arctic No tiene el tag spin No le puede Hacer el permaslow A Sivir Que recordemos Pies ligero Su pasiva La verdad que poco le importa Además con la definitiva No hay para ganar Velocidad de movimiento extra Pero bueno Y Zuru Gaming Tratando de aguantar Como puede la partida Que esto no colapse Antes del minuto 35 De todas maneras El tema es que ahora Más ¿No? Porque necesita Que esto Diez minutos más Por lo menos Para que Arctic Pueda igualar A Sneaker Porque sabemos que Sneaker Unite más Y después ya no puede hacer nada El tema ¿Sabes cuál fue? Y por qué se extendió Tanto la partida En un impas Que encontró Y Zuru Gaming Para tratar de Farmear un poquito más Porque Furious Gaming No encontraba Cómo tirar la torre Del carril central Recién abre el mapa Entonces Furious Gaming Y con la ventaja que tiene Hoy puede ir a buscar el partido Vamos a ver Entonces Furious Gaming Que debería poder controlar La visión alrededor De este varón No también pensando En estos objetivos Porque le van a ir A buscar a Sabanetti Pero bueno Se va Sabanetti Entonces sin mayor problema Bueno no vimos Que sacaron el quinto Dragón elemental Los Joros y Zuru Son un tercer dragón De aire Que en este momento Está diciendo ¿Por qué todo es de aire? Y no Otro internal Otro montaña Pero bueno Cinco dragones elementales Que si llegan a conseguir Un dragón ancestral No Mal no vendría Exactamente Hasta se ve atractivo Intercambiar varón Por el Elder En el carril superior La Sur Que rápidamente se queda Con la muerte De cero En el carril superior Lo asistió por Follow Y Artic Hacían daño Pero a qué coste El carril central Se va a ir Me parece que sí Se va a caer también Porque Snaker hace daño Sabanetti desde el flanco derecho Ahora remete contra Snaker Y así como se mete Lo tiene que defender Cada vez porque se iba a morir Reacción activada Para que todos se curen No simplemente para hacerle daño A Jaija Que está tanqueando Un animal Lada aquí El Tan Kench Del equipo Frius Gaming Que ahora busca reiniciar el combate Así fue lo que tiene La definitiva Ahora sí Se viene aquí el requiem ¡Ahí está muerto! Lo que pegó Mamita Le bajó un montón de vida Ojo en el que era Es el que tiene que saber Y está bajo de vida Entonces No van a agarrarlo a él Lo van a agarrar a Nash Volcanic Lo que también Menos de mitad de vida Dos jugadores de Frius Gaming Muertos Bueno y Surus Gaming Que consigue dos pickups El tema es que pierde Una torre en el intercambio Ahora Nash Lo curan Cuando le pegan Impresionante Lo que está aguantando aquí El Renek Donde el equipo de Frius Gaming La verdad que en el sector de medio Pierde la grado 2 El equipo del tiburón Ahora tiene que aguantar Sobre su base Solamente le queda La grado 2 del carril inferior Un follow que Lo mira medio torcida ¿Cómo? Se sigue quedando con todos los kills follow Por más que te baje La mitad de la vida Si el resto del equipo No puede dejarlos en mitad de vida Es que el tema ¿Sabés cuál es? No, no, no No les alcanza el daño Para confirmar las bajas Pero No, no, no Pero Pero El tema es Cuando A vos no te alcanza el daño Porque el que tiene que pegar Es Arctic Y no está pegando Sabanetti Fijate que le fue All in A Snaker Snaker le dijo Macho Correte un poquito Y lo mandó para casa En la mitad de la vida Y si no estaba acá Salí que estamos jugando al LOL Le dijo Por favor Correte que acá hay gente Que está jugando al LOL Vamos a ver entonces también Porque cuando No se puede No se puede matar a alguien Tiene que venir un follow Para gritar Requiem Y directamente ahí Quedarse con la muerte Claro Es lo único que puede asegurar Con la muerte del equipo rival Ahora si sacó la daga Static Y ahora si está Ya con los 6 items Terminados aquí Snaker Cuando al otro lado Tenemos Casi 3 Entonces por parte De Arctic Mucha diferencia El tema está bien La fuerza de la trinidad Es un item caro Pero es que 5K Diferencia No hay manera Que le compitas ahí Esto tendría que Furious Gaming Enfilarlo demasiado Para que realmente Arctic pueda Hacer algo En comparación Snaker Que Tiene que aprovechar Furious Si no tenés una Cidreful Minuto 34 Y comete la partida Porque si la seguís Elargando Le está dando una vida Más a Isaurus ¿Por qué no jugar El error del varón? Ganá control de la posición Jugá el bait Si querés ¿Sabés qué podés hacer? Volcanic Dog Inicia con Requiem Porque recordemos Que puede utilizar La definitiva Después obviamente Le va a dar el cooldown Puede robar otra Para utilizarla En esa pelea de equipos Y es como tener Un ass bajo la mira Lo robó, bueno Por eso mismo Porque es como empezar Con un ass bajo la mira Contra todos los demás Entonces vos ya sabés Que en el desgaste Arrancás con ventaja Y vas a pegar Y aparte Facilitar la tarea Atención con Jaija Que tiene que convertir No, pero esa flecha Encantada A ver entonces Cuidado que se va Rápidamente con el soporte Está bueno Es que dijimos Buscar a Jaija De repente se dieron cuenta Pará Están haciendo el varón Los otros Y por eso es que No hacen el follow up Porque Jaija Está en una mala posición Volcanic Dog También está bajo vida Pero aguanta Cuidado si cero por detrás Y ojo Porque si ahora Follow volteaba Lo mataba a Volcanic Dog El tema es que no tiene Información de la vida Ojo aquí Sniker Bueno Meten algo de daño Ahí venía la flecha Y te asegurabas El pick up sobre Sniker Fuiste a focusear A un Tamkench Y claro Que encima no lo mataron Porque apareció Cero por atrás Que no pará 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 Y frenaban ahí Ojo Porque ahora Si Dragon Ancestral Y si Surus Gaming El que quiere buscar Este objetivo El tema es que hay visión Surus Gaming Que va a rotar Para tratar de responder Y aquí lo decimos En Red Quien para el desgaste A ver cuánto pega Bueno Un desgaste Vamos a ver entonces Aquí rápidamente La reposición Entra rápidamente Y se lo queda Follow el Elder Y estos son Cinco dragones potenciados A ver que puede crear Aquí Uy para Porque entró La Sheik también Y ahora sí viene Requiem Requiem Mucho año Contra Volcánico Lo borró Lo borró Sabanetti Martillazo Y se cierra el juicio Contra Sivir Atención también Porque le va a descargar La electricidad Contra cero Excelente También el daño aumentado Chao Hay está Todos muertos Nadie vivo Grítalo conmigo Porque es un Exterminio Para Isurus Gaming Consigue el Elder Dragon Decimos Puede ser la clave Bueno Un Requiem Que le pega Más de la mitad De la vida A todos los jugadores De Furious Gaming Porque dijo Ah Volcánico Vos querés iniciar con Ulti Volcánico Mirá Yo también voy a iniciar con Ulti No es que Abrió el chat Puso Barra Input Damage 1000 Y le pegó a todos Impresionante Aquí Donde se va a venir La máxima bonificación De la herita Ahí está Barón Para Isurus Si además No Sabanetti Que saca este asesinato Cuádruple Consigue en la torre El carril central Incluso pueden ir por más Porque están las teleportaciones Cuidado porque aquí Tiene una buena ventana Isurus para concretar Por lo menos Uno o dos inhibidores Bueno Parece que no van a seguir Con la presión Podían haber tenido el inhibidor Un TP ¿Inhibidor? Si Y te vas a presionar Otras líneas Pero bueno Tenía tiempo Es que recién ahora Están apareciendo Artic que estaba vivo Y tenía el TP ¿Qué más tenías? Fall Bueno Fall 1 no tiene TP Pero bueno Tenías Artic Para que se sume a Sabanetti Y era 5 básicos Sin inhibidores Y caía Pero bueno Un TP Una locura Vamos a ver entonces Aquí Un día y te rompe Hasta los inhibidores Loquito Vamos a ver entonces Con KB Que ahora sí está aguantando Viste Yo te dije Qué suerte Que Follow Se está quedando Con todos los kills Porque lo que va a pegar A ese kartus Es tremendo Es que vos lo dijiste Si veis en el tape Lo dijo desde el principio Que se los quede Follow Es que lo bueno Que pasó aquí Es que Sabanetti Claro Es que Follow No aseguró kills Entonces quedó rápidamente Sabanetti para Bueno Un asesinato Fue contra Snakers Se sacó la bronca Contra Snakers De antes de ir a Lynn Y no poder matarlo Le puso el martillazo final Y es por eso Que ahora vuelve Con Ángel Guardián Y dice Muchachos Me parece Me parece Pero ahora la batuta La tengo yo De todas formas Vamos a ver Porque Cero perdió Su Ángel Guardián También es intercambio Además de caer Lo tienen que encontrar Sí Y bueno El Ángel Guardián perdido Es un nuevo ítem Pero vamos a ver ahora Comisurus Gaming Va a rotarse el carril superior Estaba la web ahí Armándose Para llegar a chocar Ahora sí Contra esta torre de grado Uno que queda aquí Va a ganar también Un poco la visión En la jungla rival Y también No destacamos Pero Lazur La ulti que metió ahí También a cuatro Tremenda Para cambiar el ritmo De esa pelea Lazur que está siendo Vital con las definitivas Incluso las peleas Que han perdido Lazur Ha ultiado muy bien Vamos a ver entonces Sí, la verdad que sí Vamos a ver entonces Aquí en la presión Del carril superior Es que se está posicionando Muy bien Lazur Porque mucho daño No hace a veces Porque tiene que salir rápido El combate Sobre todo cuando Najek se le tira encima Pero la definitiva Que está poniendo ahí La Nico Es tremendo ¡Ah bueno! Bueno, doble mano Es esta avenida Pasan flechas aquí Cuidado porque en el carril superior Había combate El que muere es Lazur Le tiramos flores Ahora se la tiran a la tumba Qué bien posicionado Que está Lazur dijiste Es que estaba tan posicionado Toma Pin a la flecha Tanto que le tiramos flores Ahora las flores a la tumba Así es Porque acaba de caer Lazur Va a tener que cesar Entonces aquí La presión El equipo del tiburón Que de todas maneras Concretó dos torres más En el carril superior Ha logrado incluso Ponerse por delante En este momento En el marcador de oro Y fíjate ya Lazur Ahora sí Bastante más cómoda A raíz de estas últimas peleas ¿No? Que está por lo menos Ahora un solo ítem Por detrás De Snack El tema es que Ahora ya no te interesa Darle recursos a la Sivir El tema es que El mejor limpio de las solías Es Sivir Entonces le dicen Anda y farmea Los super súbitos Sivir Vamos a ver entonces Aquí Volcanic Dog Que me encantó Esa imagen visual De la flecha viajando Mientras que la otra venía Casi ¿Por qué no chocan? El explota Y se congelan los días Es que hubiera sido Una explosión de sabor Vamos a ver entonces Aquí Que viene rápidamente Cabe también Con la teleportación Que por ahora La tienen guardada No está rotando El soporte Ha sido una presión Un poquito más fuerte La itemización Que claro Bien decíamos Furio Gaming Minuto 34 Tenía la Sivir Full build Que hace ahora Le da tiempo al equipo rival De volver Porque fíjate Que cambia las grebas Del berserker Por la fuerza de la trinidad Le importa cero La movilidad Quiere pegar todo Snaker Es que movilidad Le sobra a la Sivir Además Y es que pasiva y ulti ¿Qué más crees? Ojo igual Hay dos Hay doble cronómetro En las orsoñas Más cronómetro Tienes un cronómetro Aquí también En follow Que puede ser vital A la hora de ganar tiempo Está llegando Por el costo de Isurus Gaming A presionar esta torre De grado 2 En el carril inferior La única que queda De grado 2 Obviamente Isurus Quiere jugar en la presión Del lado donde va a aparecer El dragón ancestral Que es el objetivo más Importante Para ello Ya lo vimos recién Como puede cambiar El rumbo De una pelea Hasta la presión Definitiva Por Parcártico Jaija Fuerza Ahí cabe Fisura glacial Pero bueno Se abre la torreta Entonces en el carril inferior Van a presionar Y claro Como te tiran la torreta La visión de la jungla inferior Va a pasar a ser De Isurus Gaming Por lo que pueden asegurar Este próximo dragón Si es que sale Cuidado Entonces van a ganar La presión por ahí El tema es este No decimos Snacker Sigue yendo a buscar Las oleadas Las limpia de nada Las mira Y te mata Los super subidos El tema es que ¿Por qué no darle esa oleada A un Le cuesta un poquito más Sí Pero darle recursos Al resto de tus líneas Que necesitan Es que no podés comprar más nada ¿Qué te queda? La poción Es que yo la Hasta yo tenía la poción No te queda más nada Todo el oro que ahora Va a encomiar Sivir Es oro perdido del equipo Al menos que se quiera comprar 6 Infinity Edge Pero vamos a ver Si Es que ¿Entendés? Mirá Cambió las botas por la Trinity O sea Inclusive Ojo acá Ojo acá Atención rápidamente Que pasa la flecha Claro Como colectivo lleno Porque no frena contra nadie Frena buscar a Jaija Atención entonces Contra Sabanetti Es que le están iniciando a Jaija Porque es el que Ofrece una línea frontal Muy buena Pero ¿Qué pasa si Usan a otro? A ver qué pasa ahí Porque lo que hacen Es que el follow up con Kave Pero hasta ahora Falló las dos fisuras glaciales Atención entonces También contra Snakered Ojo se viene el dragón Ahora sí Está tranquilo en el carril central Dragón ancestral Igual Se viene el dragón Y le esforzaron la definitiva A Snakered Ojo esto es importante ahora Para la próxima pelea Vamos a ver aquí Furius que quiere responder Pero la visión es todo Y Zulus Está cero por el costado Cero con Ángel Sí, cero que ya recupero Viene el Ángel Guardián aquí Entonces si Zulus Que empieza a meter daño En contra del dragón Furius Gemink obviamente Va a tratar de contestar Snakered que empieza a presionar Esa oliva también Del carril central Fíjate mucho daño Se van a jugar el 50-50 No, porque Fallout Tiene la ventaja de daño Ojo acá lo agarran Volcánic Dog Cero por detrás Dudoso ahí también La fisura glacial Pero en contra también Volcánic Dog El daño rápidamente Hoy vamos a gritar Requiem Y el daño aparece Pero no hace daño Porque es Volcánic Dog Cabe en la línea frontal Que aguanta muy bien Y está inmovilizado Cero que se acaba de morir De parte del junglero Atención porque El daño todavía Sigue disputado Volcánic Dog Ahora sí utiliza el cronómetro El daño que sigue pie Por el costado Lo va a matar al Azur De todas maneras Es el 2x2 hasta el momento Está en la definitiva del Azur Todavía se viene el Requiem A ver cuánto pega Requiem Contra Renekton Y es por eso Que es el 3x2 Y ahora El dragón Parizurus Ojo porque se queda No, no te vayas a Bueno Ah Canceló la vuelta base No, no la canceló Hay el Naker Está full vida No, no puede frenar No puede frenar Hay una teleportación Ojo que está llegando Por detrás Se lo van a ir a buscar ¿Quiere Isurus Gaming Considera aquí el exterminio? Está Sabanetti por las espaldas Uy, mira cómo viene Mira cómo viene Es un torpedo Uy, lo que le pegó A ese muchacho Atención con Jaij Hace que le foto Pero no existe más Mi querido Godstar Todos muertos Nadie viva Gritarlo conmigo Porque es un Exterminio Para Isurus Gaming Furus Gaming Que se confía Sabanetti Que iba a base Y volvía con la teleportación Como una férrea Y me la una Por las espaldas Entonces A todo ritmo Consigue las bajas Y el Necker Fue adelante Y dijo Ya está Estoy full vida Y de repente Le pusieron dos manos Y lo frenaron ahí En seco Es que el crítico Que le pegó a Artic Le rompió la pierna Y ojo porque acá Se termina la partida Vamos a ver Porque está la presión Con la A ver, la oleada Y tienen los TP Son Bueno, salen Nash Pero no van a poder Hacer demasiado Es una invasión alienígena Atención también Porque rápidamente Se muere Y el Atrox Cuidado porque va a la vanguardia Rápidamente Nash Lo que le pegaron A ese muchacho Volcanidog también Que está muerto Uy Todos muertos Nadie viva ahorita Lo conmigo Porque es un Exterminio Mientras el Nexo Se hace triza con Zarex GG ¿Qué? No Ah, lo quería Mientras el Nexo Se hace triza con Zarex GG Para el Zuru Gaming Ahora sí Entonces consigue la victoria Una partida que costó Porque arrancaron bien Los primeros minutos Dominando Pero de repente Furious Gaming Se encuentra con un exterminio Al minuto 14 Que cambia Entonces las intenciones Cuatro kills a Vanetti De Furious Sí, después Bueno, pero eso más adelante Estoy recapitulando de a poco Disculpame Cuatro kills a Vanetti Ganaron la Teamfight Y listo Ya está Ganaron la partida Es que tiró Te pego Vino así Y hizo Metió en quinta ¿Sí? Sí, sí Vamos a ver Vamos a ver entonces También porque Snaker Las grebas Por la Trinity Bien decía Godzar Seguía encomiando oro Oro perdido para su equipo Que cuando fue a plantear Una pelea de equipos Le fuerza en la definitiva El grito de la cazadora Y claro Al defender el Elder Ya estaban en mala posición Si además Nosotros hizo bien esto Que cuando estaban Tres contra tres Soltaron Definitivamente Fue lo para asegurar Un asesinato Y sabían que Sabanetti volvió Y volvió con el TP Y se sumó Entonces nuevamente La ventaja numérica Cierra por detrás A Snaker y Jaija Snaker que se da cuenta Que no puede salir De ahí Entonces hizo Bueno, por lo menos Trato de descontar Alguno Nada pudo hacer Porque crítico A Arctic en la cara Y con follow También lo bajan rápido Sabanetti Que también asegura La vida de Jaija Un nuevo exterminio Ir a romper la base Porque estaban los Teleports Y Vector La verdad que Me gustó mucho Lo que presentó Y surge mi intermo Replay Vamos a Ahí entonces A las replays Donde vamos a ver Esto que es La primera sangre Sí, primera sangre Que terminó en exterminio Así también Bastante rápido Como llegó Porque lo iban a buscar Al azur Aquí fíjate Muy bien Trayéndolo de vuelta Mientras en el carrer Supero Lo que decíamos No Había sido un TP Defensivo Por parte de Sabanetti De todas maneras Fueron muy agresivos A tratar de concretar Alguna baja Si matan a Jaija El tema es que después Fíjate Volcanic Tocque mucho daño Llegaba a Cero Y Najex por atrás También para concretar Entonces el exterminio Rápido En contra De Isurus Gaming Y terminó haciendo Un 5 por 2 Muy temprano Que a Cero le daba La tranquilidad Para poder presionar A Sabanetti Sin problema Najex ya era Una línea frontal fuerte Y Snaker Estaba sacando Muchos asesinatos De estas pequeñas intercambios Es que iba Volviéndose gordito Ahí lo tenemos también En la reposición Como va Lashur Y dice Arriba va Y abajo también Aturdido entonces Snaker Que tiró escudos Fenomenales Es por eso Que se queda Con la muerte Del carrilón central De Isurus Gaming Porque se protegía Del aturdimiento De la Nico Y es por eso Que seguía Con los Ricochet Cuando van a buscar Entonces el dragón De las montañas Se tiene que ir Si o si Ahí Najex Con su rene Si pero lo que hicimos Acá Bueno venía un TP Iban a buscar Hacia adelante De manera así Hicimos los pocos kills Que estaba sacando Furious Siempre quedaban En manos de Snaker Era un capón 2 por 0 Un 2 por 2 Pero era Snaker Snaker Generando recursos Y de repente decíamos Estaba Full item contra un Arctic Que recién estaba Encontrando su tercer item Y es ahí entonces Donde estaban los problemas Pero bueno Alargó de más La partida De lo que habría necesitado Furious Gaming Le permitió al equipo Isurus entonces Volver al juego Y es que este dragón Ancestral fue vital Teniendo en cuenta Los 5 elementales Que habían conseguido Con anterioridad Un 0 que tenía Ángel Guardián Pero poco le importó Lazur Otra vez entrando muy bien Llegaban a Jack Desde el costado Pero fíjate Follow se va hacia atrás Para habilitar Entonces el Requiem Y acá fíjate El daño que mete Tremendo Más de la mitad De la vida Cada uno Entonces Arctic Sabanetti Se dan vuelta Era el asesinato Cuádruple Que decíamos Para Sabanetti Y acá cambió Totalmente el ritmo De la partida Porque también Era varón Con ese varón Iban a lograr Abrir Todas las torres De grado 2 Y grado 1 Que quedaba Y es aquí Entonces a raíz De esta ventaja De lo que consigue Isurus Gaming Que otra vez No desespera Sabía que su objetivo Era el siguiente Dragón Ancestral Y una vez que consigue El dragón Ancestral Entonces ahí sí Cierra el juego Si no es Penta Escuadra Entonces para Sabanetti En este exterminio Que tenía Jason en su poder Y esto lo posiciona En una etapa De la partida Donde ya iba a ser Imparable Sabanetti Otra vez También protagonista Le gana tiempo Para el requiem Va a bajar Va a hacer mucho daño Pero claro Este era De Volcanic Dog Mucho daño No iba a hacer follow Entonces aquí Trata de iniciar Ahí el combate También porque Tanto aturdimiento Tanta fisura gracial Aprovechaba también El daño de follow Volcanic Dog Agafó demasiado Adentro de tratar De buscar alguna baja más Y queda muy mal parado Volcanic Dog Cometió el mismo error Que cabe en la pelea anterior Por el dragón ancestral Cabe fuerza Un destello ofensivo Para cargar Los golpes conmocionantes Volcanic Dog Ahí quiere ejercer La presión Con la descarga De Petricita Con la rafa de Petricita Y también La abducción Y es por eso ahí donde Mirá y acá lo que hicimos Quieren frenar al varón Sabanetti vuelve a base Vuelve con el TP Todavía tenía el ángel guardián Tenía igual más de la mitad De la vida Pero Sus compañeros Hicieron sacar rapidísimo Mucho daño de follow Este dragón ancestral Y lo que hicimos Fijate ahora El crítico Que se va a llevar Entonces después de Si frenarás la definitiva Pero mirá También frenarás Este flechazo Le dijo Bueno Follow La QB follow Le bajó mal La mitad de la vida Es que fueron dos básicos La mitad de la vida La mitad de la vida Follow Listo Exterminio de parte de Sabanetti Avísenme cuando lleguen Excelente entonces Ahí de parte de Izurus Que empezó Bien Muy Bien A ver Estás ganando En últimos golpes Tener ventaja En la presión Bien Muy bien Es arrancar Con un exterminio Como por ejemplo El tipo En el Furio Un minuto 10 Yo iba a decir Que arrancó bastante mal Por momentos O sea En la presión en línea La tenía Pero tenía ventaja Cuando vas a plantear Una pelea Y que te Si sacás 40 últimos golpes En todas las líneas Estás bien Si Estás bien Arrancó bien Pero si Hasta el minuto 14 Arrancó A ver Va ganando En último golpe Pero le das Un cañón Y dos torretas Defensivas A la Sivir Claro Está bien Yo voy 40 min Y una arriba Pero la mina Me mira torcido Y un brazo Me queda de acuerdo Hasta el minuto 14 Venía bien Para Isurus Vamos a ver Entonces Si venía bien Venía bien Pero bueno Por lo menos Yo lo vi así ¿Y sabes por dónde lo vi? Por dónde lo viste Por una gran VGH Claro Si que son los televisores Aquí De la liga Master Flow Donde podés ver Ahí en el canal 601 Una VGH ¿Qué? Nada Ahora se va Pero bueno Isurus Gaming Que iguala Entonces En el segundo puesto A Krim Krim que venció Hoy a 9Z Y Krim que mañana Se va a estar enfrentando Justamente contra Isurus Gaming En un duelo clave Tratando de buscar Ese segundo lugar De cara a los playoffs A Krim que la semana que viene Va a volver a jugar Contra 9Z Si Krim gana mañana Y gana los próximos encuentros Llegaría como primero Además Porque por más que quede Igualado en la línea 9Z en puntos Tendría la supremacía Isurus Gaming Que también está buscando Ese partido Menos Dentro de las semifinales Ahí A ver si se mete Y trata de ahorrarse Uno de los playoffs Porque La verdad que es el Igual Se nos va a ir Una semi buenísima Si El que queda tercero Debería de ganar Los cuartos La semi sea Isurus Krim 9Z y Isurus Isurus 9Z Tremenda semifinal Tendríamos Y el cuarto en discordia O el cuarto en discord No sé Depende ahí Por donde se comunica O típico Depende de lo que es Claro ¿Cuál sería? ¿Quién podría ser? Nocturns Vos decís Y es que Tenemos feint Que es Nocturns que hace Una de calo Una de arena Y a veces se olvida La arena A veces se olvida La de calo Feint hace También le cuesta Incluso feint Todavía no está asegurado Adentro Está casi adentro Igual porque tendría que Pasa que igual Yo le tengo feint Está bien Bueno Dead y Coliseo Son los más complicados De entrar ya Tenemos feint Y que Coliseo Están cerrados Estos tres Y me está faltando Un equipo En la lista Furious También me está faltando Furious Y el cuarto Y el cuarto Van a estar Entre Furious O entre Nocturns Para mí es Nocturns of Feint Vamos a ver entonces Aquí rápidamente Porque recuerden ¿Cuál me dijiste? Ah perfecto Me ha gustado Vamos a ver Porque cuando Quieres ver Por la televisión En tu sillón Cómodo Sabes donde tenés que hacer ¿Dónde? Agarrás el control de tu casa Apretás el 6 El 0 y el 1 Aparecemos nosotros ahí Relatando LOL Tremendo Cablevisión Flow 601 Bueno Y hasta acá hemos llegado Entonces también No, he llegado Decí las redes Espera No, madre Me dijo que hay las redes No, y sigue Y está, mirá No, no me lo dijo Pero igual Acá están las redes Houston dijo Redes Y después dijo 601 primero Pero Decí las redes Dale, decí las redes Si Dale Si querés Enterarte de todo Lo que pasa en esta liga Master Flow Puedes hacerlo atrás de Twitter Como LBPR Atrás de Facebook Instagram y Twitch LBPR Con la G al final Y si te perdiste Algún encuentro ¿Querés revivir alguna partida Como la de 9Z Cream Que fue un partidazo Si te lo perdiste Entra a YouTube Y miralo En nuestro canal de YouTube YouTube.com Barra LPLAS Y atención entonces Porque hasta aquí llega La recuperación Yo te carecí ahora No, bueno Pero Ahora no No, pero ¿cuánto estuvimos Para la jornada 5? Y es que La jornada 5 arrancó Hace cuatro semanas Más o menos Claro, vamos a ver Entonces los esperamos mañana Para más Liga Master Flow Aquí para ver Quién se queda En las semifinales asegurados Y el de los tres Ahí que están en la punta Y bueno Alguien va a tener que jugar Un partido más Son mira quien les habla Acompañado por Goxar Nos vemos mañana